Tamaño correcto, hueso fuerte, muy buena sustancia, amistoso, calmado, muy buena cabeza, orejas medianas, correctamente llevadas hacia la cabeza, todo el conjunto forman una cabeza muy típica, muy buen stop, ojos café oscuro, hueso ancho y corto, fuerte, pigmentación de la nariz, no es tan oscura, cuello fuerte y corto, muy buena proporción de pecho, angulaciones delanteras correctas cuando el perro está de pie, espalda fuerte y ancha, grupa un poco descendida, buena angulación posterior, no es tan oscuro. ¡Gracias por ver el video!